que hace 50 años, cuando algunos de los que estamos por aquí empezamos en las luchas estudiantiles por cambiar a este país, en buena medida todo ese movimiento de oposición tuvo origen en una cosa que en esos días condujo al abstencionismo entre las fuerzas opositoras al gobierno, y era la frase de que el que escruta elige, como una manera de explicar por qué no se debía ir a elecciones, pues porque se robaban las elecciones, y esos eran los días en que prácticamente el 100% del funcionamiento del Estado y de la política lo monopolizaban el Partido Liberal y el Partido Conservador, de acuerdo con la tradición del Frente Nacional creada al final de los años 50, monopolio que venía desde el siglo XIX, y la verdad es que había razones para señalar que era muy común el fraude en la política nacional aquí hay que recordar cómo, digamos, el presidente Reyes se elige en 1903 mediante el famoso fraude conocido como el registro de padilla el registro de padilla, pongan en Google el registro de padilla y verá que aparece la cuestión cómo es que una fracción del Partido Conservador le gana a otra fracción distinta del Partido Conservador le gana la presidencia de la República utilizando el fraude famoso del registro de padilla padilla era una provincia que es básicamente lo que hoy era la guajira entonces el directorio conservador de allí hizo un fraude a través de una figura que no me voy a detener en señalar esa es, digamos, una de las primeras historias de fraudes electorales de gran envergadura que se vio en el país después hubo el escándalo de las elecciones de 1970 mediante las, en las cuales el presidente de, eh, Misael Pastrana le gana la presidencia de la República a Rojas Pinilla y esa es otra cosa que está perfectamente perfectamente documentada o sea, que la tradición del fraude electoral es una tradición bien larga en Colombia el clientelismo señor procurador eh, eh, María Villazón señaló que en Colombia se robaban, hacían fraude electoral antes de votar de, a la hora de votar y después votar esto lo registró el periódico el tiempo del 12 de agosto y un mes después le preguntaron al registrador en esos momentos Carlos Ariel Sánchez recién nombrado registrador le preguntaron oiga doctor porque es que en Colombia se dice que se roban las elecciones y él contestó lo que es porque se la roban las dos cosas dichas en el 2007 registrador y procurador general y lo más impresionante de la historia es que no hubo una conmoción política en Colombia los medios de comunicación registradores sumergidos marginalmente no se detuvieron a hablar del asunto porque todos sabemos que aquí el sistema electoral colombiano es un sistema profundamente corrupto esa es una realidad que hay que señalar pues para no hablar de las otras formas de corrupción electoral de la compra-venta de votos y de todo tipo de cosas que suceden en Colombia esto es una 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 realidad y es una realidad también hay que decirlo con toda claridad que el sistema electoral colombiano no es un sistema digamos para garantizar el buen resultado de las elecciones sino que es un es un sistema electoral de la partidocracia los consejeros electorales colombianos no actúan en representación de la sociedad sino que actúan en representación de los partidos políticos que los elegimos aquí en el en el congreso entonces cada sector político o asociaciones de sectores políticos se asocian para elegir nueve magistrados del consejo nacional electoral que quieren como fin cuidar lo que le pueda pasar a cada partido pero por norma y esto también desde la tradición política colombiana los presidentes de las repúblicas terminan conformando mayorías de los que en Colombia llamamos los mismos con las mismas o sea el presidente de la república termina armando unas mayorías así digamos en la competencia política ya cinco siete ocho diez partidos políticos en Colombia lo que sucede es que el gobierno del presidente Santos o el presidente Santos en persona o perdón empecemos por Iván Duque y antes Santos y antes Uribe y antes Uribe y antes Santos y antes Pastrana y antes todo cada uno llega a la presidencia de la república montan las mayorías en el congreso a punta de mermelada y esas mayorías tienen un consejo nacional electoral que los representa a esas mayorías para tomar las definiciones que sean el caso repito no con la idea de asegurar que las elecciones sean como deben ser sino con la idea de perpetuarse en el poder esos sectores y el registrador pueden elegirlo como lo elijan pero el registrador en Colombia también es una ficha clave de la casa de Nariño esa es la norma eso es lo que hay que enseñar con toda claridad así funciona el sistema electoral colombiano y se han planteado reformas por ejemplo aquí se aprobó hace unos varios años el voto electrónico y nunca lo quisieron aplicar y a mí sí me llamó siempre la atención porque yo hablé mucho de eso el voto electrónico lo aprueban los mismos con las mismas o sea los que han sido los sostenedores en el sistema electoral de los presidentes y del control de la casa de Nariño lo aprobaron muy alegres y sin embargo nunca se aplicó y alguna vez que nos reunimos con el registrador a exigirle que se aplicara el voto electrónico pues fue como sacarle al diablo la hostia inclusive se irritó con nosotros porque nos atrevíamos a proponerlo y hubo una especie de cambio en la posición de las mayorías en el Congreso que yo le voy a hacer una interpretación porque es que lo cierto es que esa ley nunca se aplicó a pesar de que se aprobó siempre las camotearon y lo que hubo de nuevo entre el antes y el después de esa ley fue que las elecciones en Venezuela las perdió Hugo Chávez precisamente utilizando el voto electrónico ¿se acuerdan esas elecciones en que la oposición hizo unas mayorías largas en el resultado electoral en Venezuela utilizando el voto electrónico lo que le mandó al mundo el mensaje de que el voto electrónico sí podía ser un sistema eficaz para garantizar que el ejecutivo no pudiera digamos desarrollar con cierta posibilidad un fraude electoral bueno después de esa experiencia entonces aquí se engavetó el voto electrónico porque probablemente a las mayorías no les gustó yo quería hacer un antecedente sobre esto además para señalar una cosa que es importantísima en este análisis que están haciendo el que manda aquí en el sistema electoral colombiano es el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil que todos son parte de la partidocracia nacional yo han ido diciendo que la democracia colombiana tiene es como sacarle una cría a democracia porque aquí hay cosas democráticas estamos hablando por ejemplo pero también a cleftocracia porque esto en buena medida es el gobierno de los ladrones y la plutocracia porque es el gobierno de las transnacionales principalmente en lo económico y porque es el gobierno de la partidocracia de la partidocracia que se expresa en muy buena medida en el control del sistema electoral esto es una cosa que es clave en el asunto es más les pareció que los jurados que había antes no les eran no les resultaban cómodos mintiendo además descaradamente en contra del ministerio colombiano en un acto fascistoide que vienen promoviendo los amigos del presidente Duque en contra de ese sector de trabajadores honrados y trabajadores honradas que se expresan y se maltratan aquí en un tono absolutamente infame y inaceptable infame y inaceptable porque el hecho de que en algún momento pueda haber un educador o educador que haga algo indebido no permite una campaña de estigmatización como la que se viene promoviendo y esa campaña de estigmatización para poder cambiar a muchísimos de los jurados y poner que jurados a los que se les dio la gana poner a la partidocracia al señor registrador al consejo nacional electoral a los partidos del duquismo no es de otra manera o que jurados fueron los que pusieron bueno estos son las antecedentes que yo quería plantear para llegar al punto en el que estamos bueno entonces se hacen las elecciones y el pacto histórico un sector del cual yo no hago parte y tenemos un candidato a la presidencia que es contradictor del senador del senador Petro hace unas reclamaciones y parecidas reclamaciones hizo el nuevo liberalismo y entonces aquí hay una discusión que fue lo que pasó ya quienes controlan el sistema electoral intentaron hacer un fraude el registrador el consejo nacional electoral los partidos políticos de la partidocracia del duquismo que organizaron los jurados para que se hicieran fraudes porque son los que controlan el sistema eso no nos van a meter el cuento de que ese sistema lo controla la oposición cualquiera que sea la oposición o lo que hubo fue un error lo que hubo fue errores producto de la negligencia del señor registrador que fue incapaz de hacer unos formularios bien hechos que entre otras cosas yo no entiendo porque se contratan en España ni en el exterior es que aquí no hay una empresa que sea capaz de hacer eso bien hecho yo me inclino por pensar que lo que hubo fue unos formularios mal diseñados unos jurados incapaces que no hicieron la contabilidad como la deberían ser eso lo tendrán que establecer digamos las autoridades respectivas porque además también mira porque la fuerza legal la tiene es el escrutinio es un escrutinio en el que participan cinco mil jueces de la república entonces pues si van a hacer sustentaciones de fraude las tienen que hacer muy bien hechas porque además esto es de muy grave implicación quiero insistir en esto señora presidenta a mí me parece de lo peor de toda esta discusión es que hayan salido el expresidente Pastrana el expresidente Álvaro Uribe y el propio presidente de la república exigir un reconteo de los votos reconteo que es una manera de decir que se robaron las elecciones dos expresidentes de la república y el propio presidente de la república exigir un reconteo que no está en la ley no se puede hacer porque la ley no lo autoriza a quien se le puede ocurrir que porque haya y pueda haber un fraude en una determinada mesa o en varias mesas se pueda dar la orden de recontar todos los votos de un país cuando repito eso no está en las normas eso es tanto como que en una ciudad haya dos o tres o cinco muertos y entonces investiguen a todos los ciudadanos de esa ciudad porque hubo unos muertos en las ciudades que eso está por fuera de toda lógica jurídica y el registrador en otro acto de irresponsabilidad abre el camino para ese probable reconteo y es tan absurdo lo del reconteo que como veinte partidos políticos que hayan en Colombia solo dos el partido del presidente de la república y otro partido defendieron la idea del reconteo yo le llamo la atención a quienes están gobernando a Colombia al presidente Duque a los expresidentes de la república asuman con seriedad y con rigor este asunto que lo que están abriendo el camino esa situación es extremadamente grave gracias gracias